Ahí va de nuevo Sigue de nuevo, están cansados Ahí va a llen Buen tiro, fallo Hoy va a meter, lo va a meter Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Hay bloqueo Hay bloqueo y medio Vienen Tranquilo Oh, wow Oh, Dios, que falla Ahí va, ahí va, va a volar Mira, 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 está por increíble Mira, de un marejo y flaco Ahí va el yanqui Otro vaso de yanqui de tres Ahí va, así acabó Cuarenta y nueve ocho Somos de cuarenta Ahí va, ahí va, tranquilo La pasó Ahí va, ahí va A correr, yanqui Ahí va Vuelve, va, fallo Tiro una wala wala Vuelve, la va, la metió Vuelve, de nuevo, tranquilo Ay, goyidito, goyidito Pica pollo, pica pollo Vuelve, va de nuevo Ay, goyidito Va a meter dos Pica pollo el pica pollo, pica pollo hasta los fanáticos del otro equipo lo están aplaudiendo de nuevo, tranquilo adelante, el flaco de nuevo, el carato la gente del maicero pasaba por raya bueno, bueno, tranquilo ahí va de nuevo, tranquilo ahí va Genki con la pelota Genki, buen pase adelante por fin la metió el flaco 1, 2, 3, 4, 5 ahí va hija el flaco, vean todo de hija el flaco está listo lo tiene que pesa más que el cuerpo ahí va ahí va ahí va aquí le hago un ataque para ir para cagar a los guajos mañana hay que la piña se pone ángel ahí va Genki buen tiro de hija qué bombazo de hija a 2, 3, 4, 5 ahí va ahí va si quieren en Dios entonces le da ahí frau un pavo de ya va a 1 a a a desde el plan parece que le quería tranquilo 9 de nuevo vamos a ponerle que se está pegando llevan 12 puntos bien, bien, bien viene el win bueno, bien, bien, bien bien vamos a ver Un tiro de nuevo. Otro tiro más de nuevo. ¡Ay, yo la llevo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Tranquilo! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres! ¡Eno jevo! ¡Vai, yo! ¡Viene! Tranquilo, viene el placo, un bombazo de tres, ¡Vai, yo! ¡Ré, vos! ¡Viene, de nuevo! ¡Ahí va! 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 aguantar ya le dio el hambre señor no diga a él va a uno como se ríe de peli y el frasco de nuevo de anderson más de nuevo tranquilo ahí va aquí ahí va un tiro un salario empiezo mucho el cojo tranquilo ya 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 va la perdió y pausa mira este que van a hacer se volvió un lechón se volvió un lechón dos puntos más de nuevo mueve de nuevo el flaco viene de nuevo tranquilo mueve hueá el bonito de los pollos falló ahí va ahí va falló y ofensiva del para todos y nadie de nuevo ahí va a acabar y 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